Y en el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este sábado 24 de diciembre a Moni Munilla, a María Gabriela Quiñones, a Dana Asper, a Pedro del Prado, a Rubén Darío Dalla Fontana y a Marilín y Antonio Sotelo que cumplen años de casados. El día 25 saludamos a María Belén Galvez Díaz Colodrero, a la doctora Susana Zacarías y a una pequeñita que se llama Jimena Benítez. El día 26 cumplimos con la profesora Verónica Rabadán, con Gladys Pavón, saludamos a Ivana Canteros y a Juan Carlos Benítez. El día 27 un cariño para la doctora Carmen Collante de Benítez y también saludamos a Mariela García. El 28 día de los inocentes cumplimos con Vanessa Dávalos, con Marta Susana Brunel y con un pequeño que se llama Gabriel Grillito Núñez. El 29 saludamos a Noelia Sneberger, a Lorena Frete y a Mirta Villar de Bornia y finalmente el 30 un cariño para la escribana María Ana Antonelli de Brunel. Saludamos a Elsa Buscaglia y a Johnny Blanco. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios lo permite. Y esperemos que en este fin de semana tan especial el Niñito Jesús renazca en el corazón de todos nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos y Feliz Navidad. Vuela, vuela libre mi paloma, vuela, vuela libre mi amor, tu luz y la ambición no me abandona, si volviera donde esté, sería contigo amor. No lloro, no lloro mi paloma, ya no lloro, no lloro pajarito mi amor, voy con la fe, con la esperanza, porque te amo mi amor y ya te voy a encontrar. No lloro, no lloro, no lloro, no lloro, no lloro.